Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a Noches de Ajedrez, aquí en Radio Bahía en la que te pone al día. Nos vamos conectando con el mundo, a esta hora desde el distrito de Mala emerge nuestro programa habitual. Desde las 20 horas arrancamos con toda la información ajedrecística del Valle de Mala, sobre todo, y la zona sur. Por el día de hoy se ha llevado a cabo una etapa muy importante de los Juegos Escolares, en la que han participado cuatro delegaciones, cuatro colegios. Justamente estamos ahí en pantalla, hemos visto ahí, hemos puesto las imágenes del momento en el que están en competencia. Hace unas horas se comunicaron, bueno, ¿será una hora? Al promedio a las 7, al promedio a las 7. Continúan jugando, continúan jugando. El ajedrez es uno de los deportes que se viene masificando en Mala, y hay muchos que están quedando fuera, ¿no? Quizás por la falta de difusión de los Juegos Escolares de Úgeles, es que no han podido inscribirse. Y estamos a la espera que nos envíen los resultados finales. Todavía no sabemos quiénes son los que clasifican a la siguiente etapa, pero ya se iniciaron los Juegos Escolares. Les voy a tratar de compartir esta transmisión con mi Facebook personal, a ver si compartimos. Vamos a ver si vamos a compartir por interno. Aquí. Mientras tanto, le damos la bienvenida al programa. Vamos a poner también el flyer de las actividades que están programadas para esta semana. Me dicen que esto ha sido en la categoría... A ver si me amplían, por favor, la pantalla. Sí, a ver. Por favor, mi estimado secretario. ¿Estoy viendo muy chiquitas las letras o cómo es? ¿Estoy ciego o qué? Están pequeñas las letras, ¿no? Ya. Me dicen que esto es en categoría B y C. Hoy día se dio inicio... Hoy día se dio inicio a los Juegos Escolares en la categoría B y C, aquí en el distrito de Mala. Ahora, el día 28 de junio, el día 28 de junio, por fiesta patronal, el día 28 de junio está programada la categoría A. Sí, la categoría A está programada para el día 28 de junio. Así que, atentos, porque todavía hay opciones de inscribirse. Atentos y atentas, ¿no? Porque no queremos que se queden sin participar. Es importante que participen los colegios. Parece que hoy solo participó, a ver, a ver aquí, Colegio Quiñones, que fue sede, Colegio Donicio Banco Campos, Colegio Tesla y San Francisco. Y aquí en Mala tenemos, pues, varios colegios, ¿no? El Encinas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos varios colegios que deberían estar participando en este tipo de torneos. Pero, por la falta de información, a veces se quedan sin participar chicos muy talentosos, chicos muy talentosos, a veces quedan fuera de competencia. Así que, les comento que el día 28, el día 28 de junio, está programado... Que me llega un mensaje acá extraño. Bueno, el día 28 de junio está programada la categoría A. A ver, evitamos los mensajes. Creo que vamos a poner en modo avión para que no entren los mensajes que me desconcentran. A veces, justo cuando estamos en este programa, llegan los mensajes que no tienen nada que ver con el ajedrez. Entonces, evitamos ahí, por favor, una forma de que no entren los mensajes. Bien, entonces, así están los juegos escolares aquí en Mala. Se comunicaron de San Antonio. Hoy día también se han comunicado de San Antonio. Y el día viernes, este viernes, también se va a vivir la categoría B y C en la institución educativa San Antonio. Así como suena, la institución educativa San Antonio de Cañete, la categoría B y C. Arranca a las 11 de la mañana, 11 en punto. En esta parte de San Antonio va a participar Santa Cruz de Flores, Chilca, Calango, San Antonio como sede. Y Santa Cruz de Flores son los que estarán compitiendo este viernes en San Antonio. Esto es en cuanto a ajedrez. Bueno, aquí les pongo el flyer. Ahí está. Esa es la programación de los eventos que se van a desarrollar en el transcurso de estos días. Sí, en cuanto a la categoría B y C. Ahí ustedes pueden ver lo referente a las sedes, a las fechas. Por ejemplo, hoy tocó ajedrez. Hoy miércoles 21 tocó ajedrez en la institución educativa José Abelardo Quiñones. Arrancaron a la una de la tarde. Y ya están por terminar. O bueno, no sé, todavía no me han hecho llegar los resultados. Estaremos a la expectativa, a ver si la directora nos hace llegar los resultados. El Colegio de la Guarda con dos representantes, me dice que estuvo. El Colegio de la Guarda. Ah, de la Guada. Ah, el Colegio de la Guada, me dice aquí Rolando Santaria. El Colegio de la Guada también estuvo presente, dice, con dos representantes. Bien. En fin, hay muchos colegios que deberían participar, ¿no? No solo el Colegio de la Guada, está el Colegio de la Guaca, de Gujama. Hay colegios o instituciones educativas que se han quedado sin participar. El Apóstol San Pedro tampoco ha participado. El Apóstol San Pedro, me parece. No, no vemos ahí participantes. Pero, bueno, uno de los que se quedó fuera, uno de los que sí se quedó fuera, fue el Colegio de Ensignas. El Colegio de Ensignas ya está preparando ahora sí con tiempo su delegación para el día 28. Es bueno coordinar con tiempo para su inscripción. Tienen que tener su DNI, tienen que contar con su certificado médico, ¿no? Para que puedan participar de estos eventos deportivos. Ahora, lo que me preocupaba era si chocaba en la etapa de la categoría A con la regional. Pero ya hemos constatado que no, no choca. El día 28 es el de la UGEL, el torneo de UGEL en categoría A. Y el torneo regional que va a ser clasificatorio para la nacional es el día 30. Arranca el día 30. Justo por aquí estoy con el flyer que indica que es el día 30 de junio, 1 y 2 de julio, ¿no? Justo aquí vemos el flyer. Campeonato Regional Escolar Centro Sur ICA 2023. Así que hay torneo para todos los gustos. Hay torneos para todos. Pegaditos, ¿no? Están pegaditos los interescolares. Es el día 28 y de ahí nomás seguramente agarran sus maletas y se van a la tinguiña en ICA, donde se va a llevar a cabo el Campeonato Regional Escolar Centro Sur. Donde ustedes, al participar, van a poder clasificar al torneo nacional. Y clasificando al torneo nacional y ocupando buenos lugares, ustedes también podrán participar de dos torneos internacionales muy importantes que se van a desarrollar en nuestro país. Hoy estamos con toda la información ajedrecística. A ver, ¿qué más tenemos? Otro flyer que tengamos aquí para visualizar. Estamos, por ejemplo, con este flyer que es el Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 2023 que acaba de publicar la Federación Peruana de Ajedrez. El Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 2023 del 24 al 29 de julio del presente año con sede en Lima. Y esto tendrá diversas categorías que estaremos anunciando posteriormente. Bueno, también aquí en Mala hay un torneo muy importante que es el encuentro entre Lima Chess y Todos Somos Mala. Nos acaban de enviar el flyer, nos dicen que va a ser en el Colegio José Averardo Quiñones este encuentro histórico entre Lima Chess, que a propósito está en el mes de su aniversario, y el distrito de Mala que está en el mes de su aniversario patronal. Entonces va a ser un brillante encuentro a 30 minutos en categoría libre. El ritmo de juego es a 30 minutos y va a empezar a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Y el día, la fecha, es el día 25 de junio en la institución educativa José Averardo Quiñones. Pues saludos a la directora Miss Leni, que va a estar recepcionando a la delegación de Lima Chess. Está además en el mes de su aniversario. Estas actividades se desarrollan aquí en Mala, en el distrito de Mala. Se van a desarrollar estas actividades. Un encuentro histórico entre Lima Chess y el grupo Todos Somos Mala. Esto está programado para el día 25 de junio. Pueden ir a ver este encuentro a la institución educativa José Averardo Quiñones, donde ya desde ahora están colocando las mesas, están tratando de poner las cámaras en el mejor ángulo para poder filmar cada uno de los encuentros que se van a dar entre los representantes de Mala y Lima Chess. ¿Qué más tenemos? Atención, esto también es muy importante. El campeonato nacional escolar por equipos, válido para el rating FIDE del 3 al 5 de julio. Le voy a leer las bases, ¿sí? Vamos a leer las bases. Vamos a leer el lugar donde se va a desarrollar el encuentro y todos los pormenores de este campeonato escolar. Mucha atención, campeonato nacional escolar por equipos. Sobre todo para los colegios de Mala o colegios de repente de, no sé, de Chile, de la zona sur, que tienen sus talleres de ajedrez, ¿no? En algunos colegios tienen sus talleres de ajedrez y aquí está la oportunidad de que puedan participar por equipos, ¿no? Y siempre hay que empezar por algo, ¿no? Hay que empezar ya a incursionar en estos tipos de torneos. Por lo tanto, sí que vamos a leerle las bases, vamos a darle los alcances para ustedes que están de repente promoviendo el ajedrez en los colegios. Estos datos yo creo que van a ser idóneos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el tema de la invitación, ¿no? Aquí, ¿cuál es la invitación? A ver, voy a ponerme mis lentes porque veo las letras muy pequeñas, ¿ah? Vamos a ver, tengo aquí mis lentes biónicos, no se preocupen, dice La Federación Deportiva Peruana de Ajedrez invita a todas las instituciones educativas públicas y privadas de nuestro país a participar del primer campeonato nacional escolar por equipos 2023 que se llevará a cabo de manera presencial en la Ciudad de Lima del 3 al 5 de julio. La finalidad, seleccionar a los campeones nacionales escolares por equipo 2023 en las categorías U12 y U18 Clasificar a los campeones nacionales escolares por equipos en categoría U12 y U18 al Mundial Escolar por Equipo 2023 Evento recién creado por FIDE que se desarrollará del 3 al 8 de agosto del presente Y bueno, dice acá, otra de las finalidades es incentivar, promover y difundir la práctica de ajedrez en las instituciones educativas públicas y privadas a nivel de las 7 regiones deportivas de nuestro país Aquí le estamos dando la primicia para todos los que tienen su institución educativa Pues a practicar, a entrenar, que todavía falta, todavía falta para la fecha de inicio de este evento La organización, el evento es organizado por la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez De los participantes, este torneo es de carácter abierto para equipos formados por estudiantes de una misma institución educativa ya sea pública o privada en nuestro país El torneo se dividirá en dos categorías de la siguiente manera Categoría sub-12 absoluto, nacidos a partir del 1 de enero del 2011 Categoría sub-18 absoluto, nacido a partir del 1 de enero del 2005 Si en alguna categoría no llega a participar al menos 6 equipos se juntarán con la otra categoría en juego Todos los deportistas deberán tener IDFIDE y cualquier informe al 976-829-754 De lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde Más tarde no llame Inscripciones, el costo de inscripción, 300 soles por cada equipo Cada institución educativa puede inscribir la cantidad de equipos que estime conveniente en cada una de las categorías Interesante este punto, o sea, un colegio puede llevar 3, 4 y nadie se queda sin jugar 3, 4 equipos Para inscribirse al torneo, enviar la ficha de inscripción ajuntando el voucher escaneado con el monto de pago correspondiente por cada equipo al correo Bien, así que a prepararse Justo tenemos aquí un encuentro entre Chilca y el Colegio Encinas A ver si adelantamos ese encuentro Como para calentar motores rumbo al Campeonato Nacional Escolar por Equipos 2023 ¿Qué más tenemos referente a este torneo? ¿Qué temas nos falta? ¿Lugar de juego? Muy bien, vamos a ver entonces sobre el lugar de juego Algo que también es importante En donde se va a desarrollar este evento A ver si Mi estimado operador pone el flyer Señor operador, el lugar de juego Despierta, pichijito Despierta ¿Qué pasa? Está comiendo acá el operador Más se dedica a comer que a trabajar acá Ya, ahí está Muy bien Este Está comiendo acá su chanfainita Tripitas 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 con qué está comiendo Con papas Con papas Más herida en el trabajo, por favor Lugar de juego El primer campeonato nacional escolar por equipo 2023 Se realizará en el auditorio del Colegio Saco Oliveros En el Girón Cristóbal de Peralta Norte Número 410 Monterrico en Lima Ritmo y sistema de juego Ritmo y sistema de juego Se jugará bajo el sistema suizo por equipos A seis rondas según norma FIDE El ritmo de juego para todas las categorías Será de 45 minutos más 10 segundos de incremento Por cada jugada Cada equipo estará compuesto por seis deportistas Donde todos serán titulares Y tendrán como mínimo un tablero femenino en el mismo Los equipos solo podrán estar compuestos por jugadores De un mismo género Como excepción a lo referido en el Interior Si en su institución educativa solo estudian alumnos De ese mismo género No mixtas El tablero femenino puede ser inscrito en cualquier ubicación Dentro de la formación del equipo El orden de los deportistas que se presentan En la planilla oficial de inscripción de cada equipo No podrá ser variado por ningún motivo La mala conformación de las representaciones en los encuentros Será penalizada con la pérdida de los puntos En los tableros que se encuentren mal ubicados Solo el capitán debidamente acreditado Es el único encargado de realizar cualquier consulta O reclamo al comité arbitral Cada uno de los jugadores del equipo Sumarán puntos individuales en cada encuentro De la siguiente manera Partida ganada Tres puntos Partida empatada Dos puntos Partida perdida Un punto Y partida perdida por ball cover Cero puntos A su vez A su vez A su vez dice De la sumatoria de los puntajes individuales De los equipos En cada encuentro Se obtendrá resultado por equipos del mismo Donde la puntuación será de la siguiente manera Bueno Sigue más abajo Max ganado Eso está en la otra hoja A ver Si Continuará Dice acá Muy bien Vamos a ver El tema Lo puede encontrar Más completo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está En la federación Pero en la federación Bueno justo a esta hora Entran las llamadas No sé Creo que lo hacen a propósito ¿No? Tomos aquí A veces Uno piensa que lo hacen a propósito Seguro Bueno Son momentos libres Momentos Que están más desocupados Saliendo de trabajo Y se acuerdan de nosotros Y nos llaman ¿No? Y nosotros renegando ¿Por qué nos llaman? Y hay otros Que no reciben ni una llamada ¿No? Bueno Les hablaba Les comentaba Sobre La Si se A su vez De la sumatoria Dice Sobre el puntaje ¿No? A su vez De la sumatoria De los puntajes Individuales De los equipos En cada encuentro Se obtendrá El resultado Por equipos del mismo Donde la puntuación Será de la siguiente manera Más ganado Tres puntos Empatado Un punto Perdido Cero puntos Bien El tema de desempates Todo esto lo encuentra En En la página De la federación Ahí Ahí también Está en En pantalla Y el tema De los premios Vamos a saltearnos Aquí un poco Para avanzar Porque ya estamos Sobre las 20 horas Con 25 Y El tema de los premios Los premios Serán los siguientes Para la competencia Por equipos Primer puesto Primer puesto Trofeo Medalla de oro Para cada integrante Del equipo Primer puesto Trofeo Medalla de oro Para cada integrante Del equipo Eso va a ser Para el primer puesto Para el segundo puesto Trofeo Medalla de plata Para cada integrante Del equipo El tercer puesto Trofeo Medalla de bronce Para cada integrante Del equipo Para la competencia Individual Por cada tablero Primer puesto Medalla de oro Segundo puesto Medalla de plata Y tercer puesto Medalla de bronce Categoría Sub 12 Y 18 Este es en cuanto Ya el cronograma Como ustedes pueden Visualizar Señor operador Cámbienme la hoja Como ustedes pueden Visualizar Digo Y no me ha cambiado Nada El mismo ¿Qué pasa Señor operador? Voy a sonreír En vez de renegar Señor operador A ver Entonces aquí Estamos con el cronograma ¿No? El cronograma De categoría Sub 12 Y Sub 18 Congresillo 3 de julio A las 3 y 30 De la tarde Primera ronda El 3 de julio A las 4 de la tarde Arranca la primera ronda Segunda ronda El mismo 3 de julio A las 6 de la tarde Y al día siguiente La tercera ronda Desde las 4 de la tarde La cuarta ronda El día 4 de julio Desde las 6 de la tarde Y al día siguiente Ya Para culminar El día 5 de julio A las 4 de la tarde Sería la quinta ronda Y la sexta A las 6 de la tarde Bien Esto será dirigido Por el árbitro Carlos Mario Castañeda Hay Coordinador General Que es Diana Reyes Árbitro principal Carlos Mario Castañeda Y hay Algunos árbitros Por designar Bueno Esto es en cuanto Al campeonato nacional Escolar por equipo Esto por primera vez Será en el país Y usted Que está en Mala Usted que está En San Antonio En Chilca O en Santa Cruz De Flores Puede participar De este Campeonato nacional Escolar por equipos 2023 Válido por Reintinfide Del 3, 4 y 5 de julio Lugar Auditorio Del colegio Sacoliveros Ubicado en Quirón Cristóbal De Peralta Norte Número 410 En Monterrico Así están las cosas Les comento Que el día 25 Hay un encuentro Entre Lima Chess Atención Aquí está el flyer Que me acaban de enviar El día 25 Este 25 Lima Chess Enfrenta A todos Somos malas A partir de las 11 De la mañana A la 1 y 30 Aproximadamente Ya se sabrá Quién es el ganador De este match De este encuentro En Mala En la institución educativa José Abelardo Quiñones Se va a estar desarrollando Este gran versus Entre Lima Chess Y todos somos malas Bueno y atención Les comento que Este viernes En la institución educativa San Antonio Se va a estar desarrollando La categoría B y C De los juegos escolares En la disciplina De ajedrez Participa En el distrito De Chilca Participa En colegios De Santa Cruz de Flores De el distrito Anfitrión De San Antonio Como también Estarán participando Algunos alumnos De Calango El distrito de Calango Saludos cordiales A la gente de Calango ¿Y qué más tenemos? Tenemos por acá Otra nota muy importante También que acaba De publicar La Federación Peruana de Ajedrez Es el campeonato Universitario 2023 Es el primer campeonato Universitario 2023 El que se está Programando Por parte de la Federación Peruana de Ajedrez Y por supuesto Vamos a darle a conocer Algo al respecto Este es un campeonato También muy interesante A ver ¿Qué más tenemos? Luego vamos a estar Comentando también Sobre el torneo regional Que se va a desarrollar En la Tinguiña El Comité Olímpico Peruano Comunica Que continúa Con éxito El primer campeonato Universitario 2023 Que se desarrolla En diferentes campos De clubes Y universidades Con la participación De 13 casas de estudio Y diferentes disciplinas Deportivas Y ahí Ponen pues El link Del torneo Para mayores informes Ingresen a la Federación Peruana de Ajedrez 8 de la noche Con 30 minutos 8 con 30 Ah, les comento Que estamos Bueno, tenemos una entrevista Con Jesús Tadeo Jesús Tadeo Es un joven Que ha clasificado A los Juegos Escolares De Bueno Es también un joven Es un joven Que está en todas En todas En donde ha clasificado A un torneo Que se va a desarrollar En Chile También ha clasificado En un torneo Ha clasificado Un torneo Que se va a desarrollar En Brasil Y El detalle es Cómo cubrir Los viáticos Es uno de los temas Por solucionar Así que Bueno Vamos a escuchar Las palabras De Jesús Tadeo Vamos a hacer En estos instantes Una secuencia De entrevistas Estuvimos también Conversando Con el gerente De la municipalidad De Mala Que Estaba Pues Anunciando ¿No? El tema De Que se va a desarrollar Una escuela De ajedrez Para el próximo año ¿No? Si no es este año Para el próximo año Será Y si no es Para el otro Año El próximo año Será Bueno Hay entusiasmo O hay ganas De concretar Una escuela deportiva De ajedrez En la municipalidad De Mala Y Estaremos A la expectativa Si el tiempo Nos alcanza De poner también Esa entrevista Que desarrollamos El último Sábado En la plaza De armas de Mala Aquí hay un campeonato Escolar por equipos Ya hemos dado a conocer ¿No? El tema del campeonato Escolar por equipos Ya lo hemos dado a conocer Bueno Vamos a escuchar Al joven Jesús Tadeo Quien Está pidiendo También Un granito De arena De su parte Un apoyo De usted Un chico muy talentoso Bien Vamos a ver Si podemos poner el audio Adelante Mestimado Ha traído medallas De oro En algunas ocasiones Ha sido considerado El jugador Más rápido De la región Centro Sur Nos ha traído medallas De oro En algunas ocasiones También ha estado En la etapa nacional Ya tiene cierta experiencia De competitividad Pero No queda ahí Sus sueños Y sus anhelos ¿No? Su deseo es Ir a un torneo Internacional Un sudamericano Por la que También se requiere El apoyo Económico No basta el talento Para poder Representar Al Perú Lamentablemente El tema económico También juega un factor Muy importante Si Vamos Vamos por parte De la institución Educativa A cruzar ciertos Suspíos A las empresas A buscar Aficiadores Le hago el llamado Al alcalde Que le va A mandar un oficio A Marquiño Para que Él también Según Está cruzada Por un niño Que tiene Va con el talento Apegado a esto Y Por ahí La municipalidad Nos puede dar la mano Él tiene también Un problema De salud Si no No estuviera Pidiendo el apoyo Son problemas Que Bueno Conllevan A problematizar Su desarrollo De su talento Pero En base a ello Él sigue adelante Con Con esta Con este deporte Hoy he llegado A su oficina Por invitación De La mamá De Jesús Quien tiene una historia Muy bonita Llena de sentimientos Maternales Que inclusive Ha donado Su riñón Para que Jesús Pueda seguir Adelante Acompañándonos Aquí en este Alma Mater Y también En las competencias La situación De la salud Es bastante compleja Pero ahí está luchando Se vienen pues También sus tratamientos Y hay que apoyarlo Creo que hay motivos Suficientes Como para poder Apoyar a Jesús En este deporte Que es su favorito Si hay motivos Suficientes Vuelvo a recalcar El apoyo Que se va a pedir A las entidades Principalmente A las entidades Que tienen La posibilidad Y están En el deber De hacerlo Esta entidad Es la municipalidad Y yo espero Que el alcalde Me esté escuchando Vamos a Dar también El uso De la palabra A Jesús Que en el día De hoy Está aquí Con nosotros Jesús Antes que nada Felicitarte Por tus logros Y por Tus anhelos De seguir Triunfando Con el ajedrez Saludo Para la población Maleña Jesús Buenos días Saludos Sí Yo ya Como usted Lo ha mencionado Yo ya he traído Medallas En el de Quito De Mala También ya he jugado En torneos Nacionales Y el anhelo Que tengo Es ir A otro país Para dejar En alto A mi Mi Quito A mi región Y a mi país Pero justamente Ahí Lo único Que me impide Es la salud Y Para ir Al exterior También Se puede hablar Digamos Con doctores Peruanos Que hay En el exterior Por ahí Habrá Algunos doctores Que tengan Clínicas Para yo Poder hacer Mi tratamiento Al ir Al exterior Pues También pido Apoyo económico Para Para No sé Este Contratar También A un entrenador Por lo que Yo ahora En este Año Y el año Pasado Estuve Encenándome Yo solo Pero Es más Fácil Y más Digamos Se puede Reflejar Más La fuerza Del jugador Si es que También está Como Si alguien Asesorado Como que Si alguien Le está ayudando Así El jugador Puede reflejar Más su fuerza Y su potencial En mi caso Yo solamente Me sube educando Y por ahí También Practicando Con jugadores Más fuertes Ahora Para poder Viajar A un torneo Internacional Como los que Se avecinan En el mes De diciembre Que es El sudamericano Hay dos sudamericanos Me parecen Este año En Brasil Y en Chile ¿No? Y ahora Para poder Ingresar A esos torneos Hay que clasificar Ciertas etapas Tú ya has Clasificado Has podido Participar En una nacional Tengo entendido ¿Ello te permite Estar ya presente En un torneo Internacional? Si Clasifiqué En el nacional Juvenil Que se jugó Más o menos En Febrero O marzo Ahí Se jugó ahí Yo había clasificado Ese torneo Era clasificatorio Para El Torneo Panamericano De La juventud De Estados Unidos Que se va a jugar En Agosto Y También Era clasificatorio Para el torneo De Brasil Que es En diciembre Así que Sí, sí Ya estoy En la lista Tengo las posibilidades De ir Allá A Brasil Y Lo que falta Es el tema Económico Y Para poder Tener tu salud Al 100% Exacto Sí Económico Y La salud Hablar Con doctores Que están en el exterior Doctores peruanos Si es que me pueden brindar Ese apoyo De ayudarme En el tema De la Hemodiálisis Que tengo que hacerlo De veces a la semana De veces a la semana Sin Ese Digamos Sin ese control No No es posible Que yo pueda brindar Mi 100% Pero Siempre Aunque me ponga mal Yo siempre Trato de dar Todo en el tolero ¿Cada cuánto tiempo Vas Haciéndote El tratamiento? Los Lunes Miércoles Y viernes Casi todos los días Ajá Esos tres días Voy haciendo A la semana ¿Cuánto tiempo Llegas así? Voy Desde octubre Del 2021 Del 2021 Hasta la fecha Sí Hasta la fecha Son varios años Bastante el gasto También ¿No? Sí Esperamos que La gente Que está siguiendo La transmisión Pueda apoyarte De alguna forma En la que de repente Puedan hacerte Alguna transferencia Ahora que está muy de moda El IAPE Quizás exista IAPE En la que puedan De repente Hacerte una transferencia O comunicarse Con tu familiar Tu mamá Siempre te acompaña Sí Este Sería El IAPE Y el WhatsApp De mi mamá Que son el mismo número ¿Se podría mencionar? Sí 96 95 45 601 Bien Reiteramos una vez más Para que el público Pueda contactarte 96 95 45 601 Vamos a ir Con la parte final Ya de la entrevista Director Algunos alcances más Algunas palabras Que pueda de repente Anifestar Con respecto A este joven deportista Bueno Sí Es importante Cuando hay Esa predisposición De parte de las autoridades De parte Del estudiante De parte de la institución educativa Vamos a unir esfuerzos Para poder Viabilizar Viabilizar A que el joven Pueda participar En el torneo Internacional Que va por la federación Y Tocar puertas ¿No? Espero de que Los políticos La clase política Nos apoyen En esta situación Cuántos candidatos Se lanzaron Cuántas Personas Quisieron Ostentar El ciudadano Municipal Y Como usted sabe Muchos de ellos Están con Con Empresas Atrás Pero que ahora Pues demuestren ¿No? Esa Esa humanidad Que Que decían tanto Cuando pregonaban Esa Esas Candidaturas Ese ostento ¿No? Y también Ver el tema También con Con la región Que ellos manejan Un presupuesto Un presupuesto Bien ordenado Entonces Ahí es el momento Donde se tiene que Descifrar el apoyo Le agradezco mucho Señor periodista Buen día Gracias a todos Los amigos Que han seguido La transmisión Que Se hagan realidad Los sueños De Jesús Tadeo De participar En un torneo Somericano De ajedrez Bueno Ahí estamos En esta Secuencia De Solidaridad Con Jesús Tadeo Y esperamos Que pueda Recibir el apoyo Desde la población De los vecinos De las empresas Privadas Sobre todo ¿No? Bueno El apoyo De ajedrez A veces Es mínimo Minúsculo Escueto Demasiado Poco Y Hace poco Se hizo un torneo De ajedrez Aquí en Mala ¿No? En la plaza De Mala Me sorprendió Mucho Que se premie Con una pelota ¿No? Se premio Con una pelota ¿No? Es algo Como que Ilógico Imagínense Que yo vaya A un Campeonato De fútbol ¿No? Y le premie A los futbolistas No sé Con unos jugantes De box ¿No? Que a los futbolistas Le premie No sé Con unos patines ¿No? Yo creo Que me van a Me van a pifiar ¿No? No hay lógica ¿No? De que yo le esté premiando Inclusive con un tablero De ajedrez Yo no sé Qué pasa ¿No? ¿Por qué premiar A los ajedrecistas Con una pelota ¿No? Pueden premiarle Con un tablero Pueden premiarle No sé Con un reloj De ajedrez Pueden premiarle No sé Con un libro De ajedrez Con algo sencillo Como No sé Un juego Un juego Pues de ajedrez De plástico Que importa ¿No? Pero una pelota No sé Qué concordancia Tiene con el tema De ajedrez La cosa Que se premió Con una pelota De ajedrez Y este torneo Se desarrolló Este último fin de semana Y tuve la oportunidad De conversar Con el gerente Me decía No hay presupuesto Para el taller De ajedrez No sé Para qué quiere Tanto presupuesto Si se ha dejado Mesas O sea En la municipalidad Hay tablero De ajedrez Acaba de culminar Las vacacionales Se ha dejado Pues relojes Se ha dejado Pizarra Y entonces Los materiales Están No sé Qué tanto Puede invertir La municipalidad Para activar Un taller De ajedrez Cuando inclusive Lo que se paga A un profesor Es lo mínimo Un sueldo mínimo A veces Ni llega A sueldo mínimo Entonces Este Por ahí Como que Se molestó Un poco El gerente ¿No? Porque Para La organización De este torneo Faltó difusión Faltó Darle Pues Mayor organización ¿No? Las invitaciones A los colegios Llegaron Faltando Solo dos días El evento Y al otro día Era el día Del padre En los colegios Celebran pues El día del padre Los días viernes Así que no había Ni cómo Siquiera Este Coordinar Una invitación Y Se desarrolló El torneo A pesar de Todas estas Circunstancias Con gran Número De Competidores Más de un centenar De competidores Y Eso que no participó Pues Dionisio Manco Campos La delegación De la 21015 Quienes son Las instituciones Que albergan Mayor cantidad De alumnos En el distrito Entre otras Pues La institución Educativa De India Nacional Otra de las Numerosas Y El colegio Encinas Hay muchas Instituciones Educativas Que inclusive Tienen su taller De ajedrez Y que No recibieron La invitación De manera Adecuada Entonces Le hice Este hincapié Al gerente Un poco Que se molestó Se ofuscó Y al final Pues Asumió El compromiso De que va A hacer Todo lo posible De Activar Una escuela Deportiva De ajedrez En Mala Escuchamos La entrevista Vamos Adelante Con el audio La municipalidad La municipalidad De Mala Ganó La meta 29 Se le dio Un presupuesto Para incentivar Otras disciplinas Deportivas Inclusive En cierta forma Le tengo que agradecer A usted Porque cuando Vino a las vacaciones Útiles A usted Estuvimos Como profesor Eso yo lo tengo Bien claro Su apoyo Pero le pedimos Pedir Que nos haga Llegar También Constructivamente Cosas Para mejorar Y yo sé Que usted es capaz De poderlo hacer Por eso Lo motivo En ese sentido Y trabajemos Todos juntos Esa es la idea Por eso Vamos a ir A la escuela De ajedrez Para que Todos sus Instrumentos Que pueda tener Una escuela No sean De la escuela Porque acá No se ha fijado Que es De que Diferencia De que lugar Para cada Tierra Todo el mundo Ha movido Las cosas Como la ha dado A ganas Y eso me parece Que hay que poner Orden Y tenemos que empezar Con la ordenanza Municipal Que va a Con carácter De ley Va a poder Digamos Establecer Todos los procedimientos Y el objetivo Principal De la educación De la escuela Con miras Para desarrollar Este deporte De la mente En el marco Claro Sinceramente Nos sentimos Sorprendidos Como hay Una actitud Muy positiva De los chicos A participar Eso lo tenemos presente Tomaremos providencias Para desarrollar Mucho más Hay gente Que ha venido De Ica Ha venido De Chincha Ha venido De Lima Lo que significa Que hay una gran Expectativa Por el desarrollo De la federación Empezamos en el verano En esta gestión Se está viendo ahora Hay campeones Yo sé Estamos viendo Gente que va a viajar Etcétera Viendo la forma Cómo podemos Financiar En algo Con un granito De harina Para contribuir Porque no tenemos Presupuesto Hay una alumna Que se va a Chicago Estados Unidos Con cuánto va a aportar La municipalidad Con cuánto le va a apoyar Porque está entrando El procedimiento Pero algo aportaremos En función Porque no tenemos Presupuesto Para eso La gestión anterior No nos ha dejado Absolutamente Ningún presupuesto Para la que Drenco La gestión anterior Ganó la meta Favorable Al desarrollo humano ¿Qué se está haciendo Con esos incentivos Económicos Que ya ingresaron A la municipalidad? Bueno La meta Ha sido Digamos Eficiente Y tiene un destino Tenemos que atender Una serie De peticiones De gente Que es Digamos Discapacitada Que está En tema De cáncer Toda la dolencia Hemos tenido Problemas Con el dengue Hemos tenido Que colaborar Para comprar Los insumos Hemos comprado Cuatro máquinas Para fumigar Y con coordinación Con salud Hemos logrado Digamos Controlar O venguar El efecto De un dengue En eso Se distribuye El dinero Para los casos De defensa ¿En ello va Ese presupuesto O ese incentivo De desarrollo humano? No alcanza Para activar Escuelas deportivas No alcanza Para todo No es nuestro problema En nuestro presupuesto Para el próximo año Nosotros vamos a establecer Presupuestos Bien claros Para el desarrollo humano Para todo El espectro De desarrollo humano Es demasiado amplio Pero que parece Anteriormente No le han dado El valor suficiente Que el elemento humano Que el recurso humano Que la salud humana Es lo primordial Para desarrollar Cualquier otra actividad Y el espacio En ese sentido Es para los seres humanos Que tenemos que trabajar En esta municipalidad En la periferia En cualquier lugar En el país Por ello es que también Le hacía llegar Mi información Que había materiales O sea No era con un ánimo Destructivo Sino más bien Que ya la municipalidad Tiene los tableros Tiene los relojes Tiene la pizarra Tiene el tema De mesas Es cuestión Simplemente De activarlo La escuela deportiva De ajedrez No es que vamos A necesitar Un presupuesto Gigante Para activarlo Eso es cierto Pero tenemos que normar Nosotros no somos Frente empírica Que vamos a No respetar Los procedimientos Esto tiene que salir Con una ordenanza La ordenanza Tiene que tener Sus metas Sus estrategias Y también Su presupuesto Entonces Hay que hacer las cosas Bien Para no arrepentirnos Más tarde De que las cosas Quedan a veces En el aire Y no se saben Establecer responsabilidades De la continuidad De la sostenibilidad De lo que debe ser Una actividad En ese sentido ¿Cuándo estaría empezando La escuela deportiva De ajedrez? Está programada Para el próximo año ¿Por qué? Porque tenemos Que tener un presupuesto Para el próximo año En eso estoy trabajando Con la adherencia respectiva Y también Con el estudio De cuántos Patientes Que existen Hay un gran interés Por participar En la escuela Y tenemos que tener Primero Un diagnóstico Bien claro De qué población Tenemos Y cómo lo vamos Afrontando Cómo vamos a poder Atender De repente La gran avalancha Que nos venga En enero Del próximo año Pero mientras tanto Estamos motivando Este evento Por ejemplo Para mantener Y sé que Hay muchos Colegios E instituciones Que hay Siguen practicando Y tienen la posibilidad De participar Ahora En este evento Y hemos hecho Que creo Que va a ser Un éxito Porque hay un número De participantes Interesados En practicar Este gran deporte Que es El desarrollo Solo como para hacerle Llegar una inquietud Porque el ajedrez Es bastante fuerte Aquí en Mala Hay muchos ajedrezistas Sin embargo No tenemos árbitros No tenemos De repente La posibilidad De que los profesores Tengan las facilidades De seguir capacitándose Existen profesores De ajedrez Aquí en el distrito De Mala Pero a veces El capacitarse Es un poco costoso Ir a la capital Quedarse una semana ¿Qué posibilidad Es de hacer convenios Con la federación Y que de repente A un precio Mucho más accesible Se puede realizar La capacitación A los profesores De ajedrez de Mala O inclusive ya Para encaminarlos Para que sean Árbitros Aquí a futuro Todo es cuestión De gestión Nosotros Teniendo la ordenanza Y teniendo Todo el diagnóstico Y el éxito De estas Estas actividades Que se Vamos a tocar Puerta Con la federación La federación Peruana También tiene un concepto Que tiene que Descentralizar Las cosas Y la federación No es para Practicarse en Lima Sino en todo el Perú Y ya hemos Hecho contactos Que quieren Una ordenanza Que quieren Un diagnóstico Exacto Para de esa manera Incluir No solamente El aporte Para el desarrollo Sino también Los árbitros Que son fundamentales Ahora tenemos Un árbitro Que ha venido De la federación Está colaborando Con nosotros A un costo Mínimo Para desarrollar Tiene como otra persona Y dos más Y en ese sentido Habrá Que tener en cuenta Que cuando funcione La escuela De ajedrez Acá en Malas Se tenga que Formar Jueces Que correspondan A esta realidad De la provincia Bueno Ahí estuvo La entrevista Al gerente Que lamentablemente No estuvo Para la hora De la premiación Ni el alcalde Estuvo para la hora De la premiación Es a veces Lamentable Que las autoridades Briden Por su ausencia Y hasta la fecha No se ve Ni siquiera Pues una fotito De la premiación No una foto Del evento En el portal De Munimala En el portal De la municipalidad De Mala No se ve Una foto De ajedrez Ni de la premiación Ni no sé Ni de parte De la primera ronda Segunda ronda Ni tercera ronda Así estamos Pero hay que Seguir adelante ¿No? El ajedrez Sigue avanzando Cada día Hay más posibilidades De practicarlo Hoy en día A través de los medios virtuales Y aquí nosotros Estamos también Tratando de facilitarte Todas las informaciones Te comento Que se viene el campeonato De ajedrez Nacional Impar 2023 A desarrollarse Del 24 Al 29 De julio Del presente año En la capital Se viene también El torneo regional Atención Campeonato regional Escolar Centro Sur Donde usted podrá Inscribirse Y clasificar Al campeonato nacional Impar 2023 Atención En las categorías Sub 5 Sub 7 Sub 9 Sub 11 Sub 13 Sub 16 17 Absoluto Y femenino Del 30 De junio Al 2 De julio Esto va a ser En ICA En la institución educativa Melinda O Erlinda ¿No? Erlinda Malpartida Toribio En la tinguiña De ICA Este viernes En la institución educativa San Antonio Se va a desarrollar La categoría B y C En La disciplina De ajedrez Participa San Antonio Chilca Calango Santa Cruz De Flores El día 28 En el distrito De Malas Estará desarrollando La categoría A De la disciplina De ajedrez Así que Inscríbanse Con tiempo Inscríbanse Con tiempo Vean el tema De su DNI Sus certificados Médicos Participen Nos estamos Retirando Hasta El día De mañana Mañana tenemos torneo Mañana tenemos torneo Todos los jueves Tenemos torneo Y te recuerdo También que se viene Un versus Un gran encuentro Entre Lima Chés y Todos Somos Malas Todo esto En la institución Educativa José Abelardo Quiñones A unos pasos Del estadio De Mala A partir de las Once de la mañana Lima Chés Estará arribando A la ciudad De Mala Para enfrentarse A la Delegación De ajedrez Estas Todos somos Malas Cinco rondas Cinco rondas En categoría libre Treinta minutos Sin incremento Buenas noches Gracias por acompañarnos Aquí Saludamos a Los solventas Brumel Rodríguez Y Jorge Francia Jorgito Francia ¿Cómo estás Jorgito? Que lo estés pasando bien Y saludos también A Rolando Santania Que nos deja por aquí Algunos comentarios Buenas noches Perú Buenas noches Hispanoamérica Permiso Hasta mañana